Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estaba observando las aromáticas de mi huerta que están hermosas. Miren este orégano con esas hojas enormes. La menta, la otra menta, el cedrón que está resurgiendo a pasos agigantados. Miren lo grande que está. Ese es el cedrón que cosechamos y había quedado sin ninguna hoja. Y al lado puse un duraznero que compré este año, que planté hace un mes y medio. Y no saben qué, justo llegó la primavera, floreció y miren, tiene frutos. Yo esperaba que tuviera frutos en un tiempo más adelante, pero en el primer año que lo pusimos ya tiene duraznos o melocotones. ¿Qué les parece? Pero observándolo descubrí que había algo que no encajaba. Por ejemplo, estas hojas de aquí. Están enruladas. Si lo pueden ver, aquí tenemos una hoja que está bien y al lado una que no se ve igual. Algunas están amarillentas y se ven como si estuvieran achicharradas. Vamos a ver qué tienen. No se ve nada a simple vista, pero si nos acercamos más... Bueno, por aquí tenemos un insecto. ¿Será quien produce este daño? La información que encontré en internet habla de que estos síntomas son por ataque de pulgones, que están chupándole la savia a nuestra planta. Tienen toda la forma de huevos. Parece que este tipo nos quiere eliminar. ¿Escucharon? ¿Qué hacemos? Mientras tanto, aprovechemos y comamos lo que más podamos. Total, nuestra vida es muy corta. La hoja está pegajosa. Miren, miren cómo se pega. Esta rama estaba llena de hojas y miren, quedan todas reducidas a esto. Vamos a ver de más cerca con la ayuda de mi lente de clip. Es increíble realmente que puedan causar tanto daño estos insectos tan pero tan pequeñitos que además pasan disimulados por su color verde como el de las hojas que atacan. Si saben de algún remedio casero, alguna solución ecológica para eliminarlos, se los agradeceré mucho que lo dejen en comentarios. Esta historia seguramente continuará porque tengo que buscar la forma de deshacerme de estos indeseables pulgones. Si les gustó, regálenme un pulgar arriba. Ya saben, suscríbanse y activen todas las notificaciones para que les llegue de inmediato el aviso cada vez que subamos un nuevo video. Seguimos viendo el canal. Muchas gracias por estar. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Tendrá comida este árbol grande? ¿Este tronco marrón?